estamos grabando todo cierto hola amigos de youtube estamos aquí de nuevo revivió el dalo hola hola solo estamos de nuevo con nil lamentablemente en mi ausencia se nos coló un parásito una persona no decía la quería mostrar a las líneas y él quiere un papel protagónico lo que está con él fue que se hizo famoso en copia poco a claro la cara de la cara visible ahora el mejor support y ataca estamos cagados claro presidencia también como aquí bien está bien oye oye mira el motivo de este vídeo es poder comentar los mazos del del top 8 del primer de copia poco ya estuvo la comitiva ya que fue directamente a mascar la copia poco y a ver cómo la gente de otras ciudades se organiza mejor para testear y ganar torneo y ahí destacaron los amigos del team basura que se llevaron el torneo y tuvieron un par de integrantes y que ahora son nuestros nuevos amigos oficiales de hecho debes estar ahí en el banner de presentación del vídeo en este momento sin un saludo para ellos y también un saludo al amigo la cat que ya ahora podemos dejar de pelarlo porque lo conocimos no lo pelamos nunca usted le tiene envidia al señor la cat y al señor del bazar del tío lalo pero al tío lalo no lo conozco así que pero yo sí y usted le tiene mala y yo lo informé ya yo los quiero a todos los que generan contenido un saludo a todos ellos menos al bazar del tío lalo entonces que genera este contenido que siempre es mucho mejor que el de nosotros si así que veanlo a ellos y a nosotros ya oye con qué mazo nos vamos primero vamos por orden ayer aquí los tenemos todos yo creo que vamos con el héroe primero no que quiero topar ya vamos con el héroe dónde está el héroe mira este era un mazo héroe que tenía una gracia bien especial a pero repasemos todo aquí debería aparecer una foto con la lista de resumen claro cuáles fueron los que topearon en copiapos yo no pudiera copiar porque yo fui a rancagua porque había más cerca ya mira en top fueron dos mazos ancestrales dos mazos combo ifa mazo combo héroe mazo bestia y mazo tótem y el sacerdote y mazo sacerdote un sacerdote ya fue un pulo un poco más variado que santiago bueno tú cachas el top 8 de rancagua dalos más o menos ya sacerdote sombra sacerdotes talismán y más sombras y más el venja hay un bestia la cacarrasco y siempre se está con bestia por ciento se temo le puse que como no no digo igual igual tuvo bien interesante el el top de acá igual me gustaría hacer un análisis pero como estamos siendo el de copiapos que ha vendido ahí que ha de porro capítulo y mirando será el del mazo héroe el mazo perdió con un mazo sacerdote y ya se enfrentaron en fue de hecho los primos castellano ahí con los amigos del team basura y la gran gracia de este mazo era que era combo y utilizada y a los conejitos los conejitos que llevan los cacheros no sé si alguien me ayuda con las principales cartas el sentón tolechín el ojo de lince que tienes que tener en la mano para que pase el sentón heracles que te da la fuerza del finisher y la mega real esta de de áfrica que no recuerdo el nombre esa mina que dice que los talismanos cuesta una hora adicional entonces cuando tú atacas te protegen más los bonos si usted protege de las cargas y esas cosas mira la otra carta de que no nombraste dalo el bellocino de oro porque este mazo cuando lo vimos ahí en duelo lo que hacía era esperar todo el rato esperaba robaba 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 de hecho me llamó la atención igual andaba poco agro allá en copia poco entonces se podía dar el lujo de esperar bastante rato hasta que le saliera el combo y el bellocino le ayudaba a eso porque juntaba todas las cartas que tiene que tener en la mano juntar las piezas del sol claro podía tener todas las piezas podría tener dos piernas derechas un bracito claro pero eso es la gracia de este mazo en realidad lo especial era el eran los conejitos claro y un par de cartas control pero bien chistoso el mazo a mí me gusta la idea detrás del mazo o sea viendo el meta en realidad si voy a anticipar un meta que no sea tan agro o puede generar un buen match contra los agros como lo puede generar el héroe con la llanenga asi es te va a rendir pero por ejemplo acá se jugó un mazo full talent man y full anulación y no creo que ese mazo... que opina mil que esta tan callado todavía esta traumado no menos sabes que me gusto del mazo combito que esta usando una shayita brillante que no supe que hacía hasta ese día es una real que se llama Zynga que lo que hace es dama 2 de fuerza no se si va a estar apareciendo en estos momentos pero... dice que tus héroes no pueden salir del fuego claro mira te digo en estos momentos dice los demás héroes que controles ganan 2 la fuerza y no pueden ser destruidos barajados por talismanes cuando este aliado es destruido roba una carta por ejemplo la preparación que tenemos los jugadores para gastar para ir a torneo y eso bueno pero en realidad tampoco nadie estaba preparado el chile ahí para esa shayita que dejó la zorra también que pasa si don Pablo si iu por ejemplo yo creo que muy poco gente prepara el combo que tu vida se compra el combo que tu vida se compra 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 o sea entonces claro entonces esperaban ifa sacerdote sombra bestia de repente yo último con 100 pesos y te ganas pero entretenido este temido que haya ocurrido en un torneo yo creo que deben también la interacción de la acción de lagartas más que van y en la lo que ahora ejemplo en dar dice que los costes no se pueden interrumpir porque hay algunas alternativas pero yo creo que van a cortar por los años y van a venir la chaya pero la resolución que por ejemplo dieron en Rancagua oye vamos al bestia el bestia le tocó contramaso ancestral me parece en el top 8 y quedó eliminado el bestia perdió con combo ifa con combo ifa o con ifa ah no con ifa si con el discípulo con el discípulo el maestro con el ifa discípulo con el discípulo verdad recordar que andaban dos chicos de la serie que se atribuían la creación del mazo ifa en todo sorprendedor claro era de un team creo que era dacra hay algo así el taista grande y el taista chico los dos taista ifa a ver el team del si ese día le daba besito en sus brazos si de hecho lo abracé y todo porque yo estaba muy excitado por verlo jajaja nunca nunca abrazo cuando está excitado por donde te abrazo depende de por donde te abrazo oye aquí hay un mazo bestia que bueno yo no me manejo mucho en los bestias pero al parecer es bastante típico al parecer con buen pico tal vez si ni lo hubiera mandado en vez de los nombres si pero tienen los alfa pero tenemos nuestro asesor que se que brillo como tramoy el otro día en mil pero mira hablemos de lo que sabemos camazos, alfa y cervero si? no jajaja no sabemos nada algún orito techo eh mira juega con una máscara pagua no haces nada pablo jajaja es un oro inicial jajaja debe ser la misma o similar la lista del benjamín carrasco y ahora topió otro bestia acá en Santiago bueno Rancagua que es el del Guido y una lista que igual presentaba si te das en cuenta no usaba gigantano hay varios arquetipos de sombra osea perdón de venta si pues no era tan token era más agro no tan token pero es básicamente lo mismo la única diferencia es que ocupa dos karma y dos maloquios ya y el del benjam ocupa dos karma y dos maloquios no jugaba dos karma y dos maloquios no jugaba dos karma y no jugaba maloquios a los romeril con tres milanos real ya y no se si juega ni yo tutela y juega un milano real no juega tres no juega a todos los oro por uno y jugaría a Nioh tutelar en ese mazo que ha hablado que largo, si eso es bastante interesante y teche igual no duele tanto jugar logros por uno en este meta porque hay guamama entonces si, pero aquí el colega no lo usaba si yo creo que no tenía las chintalucas pero era un buen piloto y ahí estuvo topeando, un saludo al amigo bestia que no me acuerdo como se llamaba pero de haber vuelto a su cueva a su cueva jajaja que mal que onda usted con los amigos ya oye, vamos a ver ya que sigue la lista hay dos listas ancestrales una que pasó y otra que no pasó la que no pasó primero que quedó eliminado ahí no me acuerdo si antes hacer no, antes hacer no, fue ante el otro combo ifa parece ya y quien era este ancestral el nil tiene los nombres creo si nos puede ayudar el ancestral que no pasó el ancestral que no pasó al top 4 el ancestral que no pasó al top 4 ya 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 ven la elección es niño no 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 mira pero no este no era como el ancestral chiste que que tuvieron santiago es más clásico es más clásico no usaba un reino y un boabab era esencialmente control de hecho solamente usaba el can para turbiar oro ni siquiera usaba los otros monitos que se activaban de la mano para hacer descarte los maus jugaba con 18 aliados y 5 el baobab que brilló en varios mazos creo que en santiago el baobab había un mazo con 3 baobab parece si el que ganó acá en Rancagua a los locaterios a buscarse las angobaciones en Chela Torre no te arregla la mano es buena es una buena carta es difícil que lo maten al parecer no se aseguró también con todo el oro eso si juega con 3 arcos mira eso es interesante no se si hay alguna interacción acá entre las cartas si como que yo soy muy fan de los 3 arcos si el topió y no solo no así que da lo mismo el hombre debe saber algo si bueno pero un aplauso el hombro es con el santuario yoruba inti antigua funciona y nos faltaría manjar de mengua son los 4 mas o nos falta uno de los nos falta el ancestral que que si topió al top 4 el que trae la nana ya ya el este es el mazo del amigo la casa o a 7 talimanes no no es mi enemigo mi amigo ah de tu enemigo y en los sueños y en los sueños mi amante pablo en todos los demás videos me dolió me dolió eso lo que dije hasta el ultimo pero es que tu eres el mio ya no 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 en todos los demás videos yo nunca he hablado ha hablado mal de él ha hablado mal de él lo has pelado ah no pero es que no se que viene después de la casa todavía no lo se es como la casa eso es lo único malo que he dicho de él cacha lo único que quieres es que yo pelee con él porque esta envidioso oye yo jugué contra este mas asi que les cuento un poquito la idea ah jugué contra la cara jugué contra la cara jugué contra la cara pero no sabía que era la cara jugué contra la cara y el tampoco sabía que era el hombre misterioso el de esos brazos peludo pero es que como que nadie sabe que eres el hombre misterioso de hecho había gente que me decía ah bien yo yo lo sigo y ahí descubrí que estamos si uno se siente bien con eso me convertí en un influencer y después le da una vergüenza pero es que hay que saber que cuando te dicen eso te sentís bien al comienzo y después te das cuenta la mierda de contenido que subes pero eso te invita a mejorar y te da vergüenza claro es que en su mente dijo y es muy malo pero no te lo dicen a la cara claro claro y a todos los que nos siguen un saludo al amigo de la cara porque soy influencer voy a tener que hacer lo queremos presentaciones en el teatro de cariola pero no te lo dices y no te lo dices no te lo dices y no te lo dices entonces todos los duelos rampeaba oro al tiro me miraba la mano y me descartaba cosas entonces se enfocaba en eso se turbiaba al principio robaba con la barbati te sacaba cartas de la mano y después te finiquitaba el juego con la carta del guatoncito ese de 3-5 creo que cuando entra te mira la mano y te saca todas las copias y como yo andaba a chiste combo la primera me ganó así me la saco toda y me puso a llorar y en la segunda logré ganarle y empatamos gané el ultimo tondo pero era bastante bastante bueno el mazo bastante bueno el mazo así que y lo encontré yo novedoso tenía otro enfoque este mazo ancestral y jugaba con acrópolis ya no jugaba con los chambalas no jugaba tanto el paquete de totem si pero jugaba con acrópolis palcon y un templo artemis y el templo artemis igual tarde tío hay que hacer como el paquete de totem que se está ocupando ahora en control que es artemis, acrópolis, los 3 miliar y el totem que te permite destruir un totem y robar una carta para poder seguirlo ya ya es como un pool de totem es el templo de la vila claro que jugar ahí un totem de coste 1 y luego poder romper otro totem para robar una la libélula el templo la libélula claro si entonces se juega ese paquete de totem porque Midgard es muy bueno si pues obvio a pesar que yo tengo un odio gigante a esa carta pero es muy bueno y artemisa igual te hace la pega de barajar las cartas del cementerio entonces te filtro y todos los totem todos los totem tu sigues pensando que es un mal necesario osea yo pensaba eso tu pensabas eso ya ni me acuerdo ya te olvide no, no te olvido yo creo que debe irse baneado o errateado al final esta pasando lo mismo que con el baño quiere ser errante o única se usa en todos los mazos por 3 pero el que una carta se usa en todos los mazos es 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 sinónimo de baneo o no? no, no es sinónimo de baneo sino que yo creo que es sinónimo de baneo la fuerza de la carta, cachai entonces poder contrarlos al cementerio todos los turnos, cachai es tonto es primer tonto y segundo hacer daño directo si pues no es tonto además del daño amiga que también se acuerda es demasiado vergüenza por un oro es como si es verdad ahí vamos a dejarlo a la relación de es como ventaja progresiva oye anda jorge bonilla ya le dio hartos besitos el pablo yo los saludé los abracé y todos me dijeron oye quien es quien es tu pololo de santiago eso me dijeron mi amigo está acá si pues yo le dije el pololo del dalo eh el amante yo fui el que dijo eso jajaja Neil pucha ya verdad que ahora estoy entre ya no estoy entre las sombras bueno le acabo de ofrecer que todos los chistes que tiro me los dice Neil él es la mente maestra detrás del chiste de la araña no no pero bien jorge bonilla si pero se fue muy temprano antes del top 8 espero que haya hecho una buena una buena labor después no estuve en el top 8 y ahí ya ya todo caso de que ahora salimos pablo como a las 12 es verdad si como a las 12 y ahí nos fuimos estuvimos a punto de perder el buh menos mal que la banqueo bueno de ahí les contamos que la banqueo el ultimo la banqueo el último así no se hubiera ido al empate hubiéramos perdido el buh así que se agradece si oye vamos al sacer aquí no se si hay mucho que decir eh tu cachai ya el mazo sacer de memoria te dejo ahí iluminados que te lungas dalo con este mazo espera 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 déjame encontrar el sacer primero ya mira el sacer juega con 3 Henry que uno cuando vio a Henry por primera vez cuando salió a la lootbox dijo que carta mas mala pero la wea es terrible bueno por un oro robai 3 a 4 cartas y desterrae una carta a la mano y quedan todos tan rígidos 4 a 4 dongas asi agilado claro es tontisimo el Henry eh yo de hecho tenía 2 Henry y los vendí y los vendí por a 2 lucas cada uno me arrimiento tanto y se burla de eso porque uno no osea se vea se vea en el papel buena la carta pero no tan buena hasta ahí ya la otra es la matriarca murci que una chayita que si estas tomando la de esta radio y prevenir que un sacerdote salga un juego una wea muy buena en el pueblo otro típico en ganga socrates tutankamón este aliado 1 a 1 que purifica y todo rollo y todo creo que tutankamón no estaba en el mazo que ganó en santiago de hecho cuando entrevistamos al socio no porque teníamos un estudio ahí un set donde invitábamos a la gente eh nos decía que esa había sido una inclusión en que él había hecho al mazo y luego decir que no hizo era su sello pero pero tutankamón siempre se ha visto en las listas cachai las listas entonces tampoco es como igual es que el arquetipo cachai no puede cambiar completo porque yo tengo un amigo que juega sacerdote y juega con los conejos cachai si con senton todos los chimpos y te hace oteca con la oye por si acaso eso en ganga y con una alarma de pucha voy a tener que contestar yo siguen hablando ustedes que viva el pablo ah no ahí contestaron mis invitados que están en el living tengo invitados pero por ejemplo grabando yo con amigos secretos no anda los cabros que los cabros que viven pal sur que vinieron a ver el partido pero yo estoy grabando así que ahí te están esperando si no pero de moneta que si yo sabía que a grabar entonces lo que tenemos que hacer es grabar tu y yo no más danos la otra vez hace todo lo más rápido posible no pero nil nil sii no nil ya nil esta con el cerrullo de todo family se va a llamar asi como jor kid nil es chord que malo m les hechizo Huichang nil sounding m y l son anel n and i l cosas a Frau Si Ya entonces Fijaros con el siguiente mazo Este mazo es el de la final Este combo IFA Totem Ya el mazo en la final del norte Si correcto IFA contra Totem Y hubo dos mazos IFA El maestro y el discípulo Pero sabéis que Ellos no sabían que había una tercera variante del IFA Que estaba en Antofagasta Y que era más mala Nunca lo supieron Ya mira yo les voy a hablar de IFA Pero Pablo, tú no puedes hablar de IFA Pero Santiago estaban todos preparados para IFA Y el copiador Nadie estaba preparado para IFA Pero nadie Siendo que un mazo que yo lo entrevistaba A los cabros Cuando estábamos hablando con los amigos IFA de allá Y yo no entendía como Diablo Nadie le desarmaba el mazo Es un combo tan fácil de matar Es que uno igual Uno igual tiene que ver con Bueno, acuerdo de dónde estaba hablando esto Pero era Los metas son regionales Puc Claro Esto es como los pokémones Dale un Pokémon en China Dale un Pokémon en China Es como rubiesito Entonces Y a los Fantasma No, bueno Entonces No, bueno ¿Y qué tipo de niño? ¿Qué va? Agua psíquico Es como una forma muy evolucionada de un Slowpoke Si la captaste Volví para que me hicieran bullying Me retiro Yo soy Ada Yo soy Ada Y no sé quién lo invitó Y algo más Fuego Ya Dejémonos hasta ahí nomás Oye, mira Ya Mejor Le hablo del IFA A ver La esencia del mazo IFA Es poder Esto eres hermoso Idealmente Poder desterrar La mayor cantidad de cartas Del mazo oponente Para dejar un Un lote de De fuerza acumulada Para la vita Y matar Y lo que Y si te falta daño Con la falsa En realidad En esencia eso Lo característico De estos dos mazos IFA Quizá eran algunas herramientas De ruedas adicionales Que tenía Como la Lamia Y los Rasputin Para combiar Falso Rasputin Falso Rasputin Pero lo que yo noté Sí que Los jugadores No iban tan locos Con el IFA ¿Cachai? Como que No eran tan IFA dependientes O sea No sé si buscaban Desterrar 18 ¿Cachai? Buscaban desterrar Unas 10 O 12 aseguradas No se gastaban Todos los oros Eran Eran Se notaba que llevaban Harto tiempo Jugando el mazo ¿Cachai? De hecho Las partidas que ganó Este copo De las que yo Por lo menos Cancé a ver Con Amato Con IFA Todos con Abita No se enfocaron En combiar Los oros Con el IFA Y desarmarte el mazo Así Como tú lo querías Hacer Pablo Sino que te hacían Lo que tú dijiste Unos 10 de daño Y jugabas a Abita Y atacar Claro Sí Y con Paso de Gacela Hacían toda la pega Eso es lo que estábamos Comentando ese día Que el hombre No usaba Cofre De David Jones Y usaba Paso de Gacela Sí Sí Y tenía Sí El resto Si cree que con Paso de Acer y Monumento Tenís más que suficiente Búscate Y lo otro que Los jugadores Y el paciente Es muy fácil descartarte En ese mazo Si jugaban loto nubia Porque Y se enfocaban Efectivamente Que el Midgar No pasara Y se gastaban Mientras lo jugaban Se gastaban los malos Y se gastaban Todos sus recursos De anulación Para que Midgar No entrara el juego nubia De hecho En el mazo Que estamos viendo Ahora Usaba un loto De Meipo Sí Sí En realidad Había dos mazos Y fa La diferencia Con Había uno de los dos Que usaba igual El templo de Patros Claro Es el mazo Disiculo Para asegurar el pape También Porque así No En el del maestro Iba el templo de Patros Este es el del disiculo No Este es el del No El del hombre El disiculo Llega a la final Sí Y el otro Acebi Bueno Es lo mismo Uno de los dos Diffas Llegó a la final Sí Tanto Y el Pablo Se cagó de pena Tienes razón Pablito Oye Es que después Es que después De que me jugaron Oye Es que después De que me jugaron De banquillo El totem Es que estos No le hicieron Casa Miguel Obote Yo dije Ah ya Sigo Como el meme Es el monito Y tengo la mesa Eso hice El problema Es que me ponente Era mujer No Si no fui yo Es el Oye Dice la mala Lemua Que también Te ganó El niño El niño Surtudo Dejemos el al nil Ahora que viene Y ahora vamos a ver El mazo campeón ¿Cómo se llama El loquito este? Cuéntanos de este mazo Bueno Este mazo Si Ahora el perro es del Y se lo culea Cuando quiera Al menos unos tres finish Si no me equivoco Que era el castillo de bra El chango Y la monita Uno uno Que también pega Por totem en juego Que creo que se llama Oba Lo bueno de esa carta Es que sin ir dos en juego Tenía una oba Oba ¿Sai que Pablo? Adiós Vuelvo a mi retiro Chao Nos vemos Se concentraba en controlar Los aliados oponentes Ya que el meta Normalmente está muy racial Entonces el hombre jugaba Tres cavernas O sea Tres gran roca madre Fue el tema del trance Que Que fueron muchas Muchas jugadas Que se dieron en el top Yo creo que está Por la gente desconocer O no Simplemente preguntar Que usara el trance En respuesta A la gran roca Y eso hace que Tú no elijas Y tu gente se elige Y el efecto Se cumple igual Era muy rara Esa duda No sé Bueno Pero en todo caso La gran roca madre Fue la carta Lo de Jonathan Peña Y por qué Daza macabra Porque Muchos de los Removiles que hay Contra Al menos en main Contra los totem Son por uno Entonces O al menos Se podía sacar Un loto Un olvido Un fuego griego Lo más Son dos cartas Antitotem Que es un remodel general Como el vido Fuego griego Entonces Era super efectivo Y de pasada Se pidía al ifa Claro La mayoría Los más Contra el juega Íntimo Entonces Bien Yo creo El totem Es lo siguiente Totem Siempre va a ganar Es muy difícil Que pierdas El primer doble Y cuando se va a ganar Te aseguráis Y ganar El primer doble Porque No Y lo que Se puede demorar En ganarte la primera Y como hay poco tiempo En los vuelos Puede ser Podí ser Campeón del mundo Por uno Oye Si eso La verdad Que la ronda Fuera Cuenta Minutos Yo creo que En el juego Dos El juego Totem La marca Y el juego Tres, cincuenta, cincuenta Porque parte el totem Y depende Cuanto rápido Parte el totem Como va a ser la final Un saludo a los amigos ifa Pero bueno Ahí con los nervios Ya a las doce de la noche Se equivocó El amigo ifa En la final Porque no le desterró El chango Al oponente De su cementerio Tenía como purificárselo O sea Perdón Desterrárselo Con Reino Midgard Después de hacer daño Y lo dejó ahí Y se le fue Que estaba el santorio yoruba Y perdió ¿No? Eso es otra cosa Igual que yo No sé si me gustaría Criticar a mí Todo al respecto Pero Si van a ser Un día En un Por ejemplo Hasta cierta En un hotel Y después En una tienda Hagan dos días ¿Cachai? Yo hablo de la experiencia De Rancagua Y de Santiago ¿Cachai? Porque por ejemplo Si el Pablo ha venido Todos los primeros De acá de Santiago Y todos son en el hotel Y después Los trasladan A la Casa Cruz No, sí Es verdad Es verdad A las doce de la noche Jugando Desde las nueve de la mañana No creo que piensen De la mejor manera A esa hora Con una hora de almuerzo Que prácticamente Corriste a comer Y el cansado No, no Pero el Copiapu Partió dos horas tarde Pero es que Siempre trataba Respetar los horarios Y siempre terminó Arrasado a las doce A las doce de la noche ¿Cachai? Y ha pasado En varios primeras Entonces Todos siempre llegaron Un poco atrasados Entonces Acá partió A la hora Y terminó a las doce Jorge Ponte los pantalones Y Y levanta todo Sí, señor Jorge Haga algo No, en realidad Un llamado Para todos Ah Haga algo, señor Jorge Oye, algo más Que decir del tótem Aparte Andrá haciéndose El lindo con la tía Mito Haga algo Eh, no El Jonathan Peña Igual es Buen piloto Se lo ha visto Harto en todo ¿Cachai? Sí, de hecho Yo perdí con Jonathan Cuando topé En el premier Yo me acuerdo Yo lo topé Lo toqué acá En el premier De Olimpia ¿Cachai? En Oye, algo más que decir Dalo Esta fue una cuestión especial Vamos a seguir contigo Va a aparecer de repente Va a dejar a Nila a cargo Eh, eh Eh, eh Primeramente no me voy a dejar a Nila a cargo Eh, tengo que ver si es que puedo seguir Te queremos darlo Pero si Siempre tengo la disposición Pero hay Un par de cosas Oye dejemos hasta aquí el video Y invito a A todos los amigos que Están viendo el video y no se han suscrito Lo mismo que dicen todos los youtubers Como yo Denle la campanita, denle like En la página Patreon Denos plata, ah no, no, tenemos eso Oye también sigan A nuestro canal amigo En Team Basura Así que ahora somos Pololo No tenemos Patreon, no tenemos monetizado los videos No hacemos nada A Don La Cat Que yo siempre lo querido mucho El nombre raro No tienen ni idea Quienes son ustedes Al pasar de Tío Lalo O queriendo, ¿nos conocen a nosotros? De hecho cuando llegamos allá También sabía quién era El Emilio Así de triste Es que revelamos nuestras caras Por primera vez Entonces Al Pablo le dijeron Esos brazos los conozco Lo habíamos revelado Le mando un saludo al timpon Se te ve muy feo No, no Saludos Eres quien yo creo que eres Oye no, saludos también a la tienda de Cartoon Que recibió y estuvo ahí Y nos dejó también castear ahí Y parciarnos con el Team Basura Y ponernos a castear No, en general ¿Qué tal la organización en Copiapó? El local estaba siempre Fue que empezó tarde nomás Pero ¿Qué tal la organización en Copiapó? Más allá de eso Todo ok La verdad es que sí El local era súper bueno Súper amplio Tenía ahí Sí Una buena ventilación Y a mí me está gustando esto De que También hay mucha gente Lo que es muy importante Y los jugadores andaban limpios Lo que se agradece mucho A pesar de los viajes La gente se lavó los dientes Se bañó ¿Obró usted Pablo Barica? No sé si daño Yo no me bañé Pero Me lavé los dientes No tuve quejas De ningún jugador que besé Claro Es que el empate El empate ya Cuando no quedan rondas Se define al beso ¿Besos a muchos? Sí, un saludo Y eso Síganos Compártanos Y Sí Vamos a hacer un reporte En el ICA Ya se cerró El autito parece En una de esas Hacemos un video On the road O quizás no hacemos nada Pablito va solo esta vez Pero Ahí vamos a ver si No, no voy solo Sí, se sumaron varios Así que va a ir Una comitiva Que le denominamos Intinubu En este momento Debería estar apareciendo Oye En este momento Debería estar apareciendo Un Nubu gigante No lo haré Pablo Tú sabes que no Pucha Va a ir a mascar la rica Yo voy a mascarla A Temuco Nil no obedecía Ya no obedece Nos faltan medallas Puta vara Porque igual Se cree estrella Dale tu valla a Temuco Entonces Yo voy a Temuco Ya no se va a tener reporte A todos lados Recorriendo Chile 24 horas Mejor que Que el Como será el que se ríe Lugares que hablan Eso Ya Ah claro Nos vemos Nos vimos Nos vimos Bien Bien Gracias.